Distancia hiperfocal episodio 65 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos IFACA. Hola Sandra, ¿cómo va todo? Pues mira, muy bien, ya a estas horas he hecho como 12.000 cosas y todavía me quedan otros 12.000 por hacer, o sea que estoy aquí a tope de energía. Ya debería de estar agotada, pero no, todavía no lo estoy. O sea que bien. A eso se le llama aprovechar el día a tope, así me gusta. Sí, sí, sí. Hombre, no me he pegado uno de tus desayunos, pero bueno, ya llegará el día. Todo llegará. Bueno, venga, hoy vamos a plantear una pregunta muy sencilla y muy complicada a la vez. ¿Crees que renovando tu cámara van a mejorar tus fotografías? Bueno, pues vamos a dar nuestro punto de vista sobre el asunto y vamos a conocer el trabajo de una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, como ya es habitual, ya sabéis que tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año y en esta ocasión nos vamos a fotografiar los fabulosos colores de otoño hasta Navarra. Taller Selva de Irati, los días 16, 17 y 18 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Una cosa sobre este taller que se llena muy muy rápido, muy muy pronto. No quedan muchas plazas, así que en caso de que quieras acudir, ya sabes, no lo dejes para el final. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con el episodio de hoy, así que en este caso, bueno, como siempre, ya sabéis, os vamos a dejar todas las notas del programa en la dirección rafailusta.com barra episodio 65, que es el número que corresponde a este episodio, lógicamente. Y bueno, pues vamos a abordar el tema en cuestión, pero antes, Sandra, leenos la preguntita, porque en este episodio se apoya en una pregunta que me hicieron a través de Instagram, así que cuando quieras, cuando quieras, perdón. Sí, ya sabéis que siempre al final de cada episodio os decimos que si os apetece poneros en contacto con nosotros para mandaros preguntas y tal. Y en este caso, Álvaro, pues le mando un mensaje privado a Rafa a través de Instagram, que os leo para poneros un poco en situación y que veáis un poco qué es lo que nos plantea y la respuesta que le vamos a dar. Yo no soy de hacer composiciones espectaculares jugando con las posibilidades de Photoshop y demás programas de revelado. Soy más bien todo lo contrario. Fotografío lo que me gusta en el momento que me gusta. Lástima no poder poseer un equipo con el que dar el salto cualitativo. Y por eso te pregunto qué tipo de cámara me recomendarías a una persona que está buscando ese pequeño salto de ser vulgar a ser alguien en el que la gente se fije. Bien. Una pregunta, como digo, que puede parecer sencilla, pero a la vez yo creo que tiene su mejunje ahí, ¿no? Vamos a intentar abordar el asunto. Bueno, lo primero, y ya siempre lo decimos, pero yo creo que hay que dejarlo claro también, que nosotros lo que hacemos es opinar en función de lo que nosotros pensamos. No decimos que lo que nosotros comentamos tenga que hacerse como nosotros lo planteamos, sino que, bueno, que son nuestras ideas, nuestra forma de entender la fotografía, y os damos las ideas que nosotros consideramos que son positivas para vosotros. Bueno, entonces, a ver, Álvaro, siempre que hemos comentado aquí en el podcast, y vamos a hacerlo una vez más, hay una cosa que está muy clara. El equipo es importante, pero no es lo más importante. Hemos hablado en algunas ocasiones, bueno, que a veces nos empeñamos en comprar el mejor equipo, la cámara más potente, los mejores objetivos, todo eso, perfecto, está bien, si te lo puedes permitir. O van a ser unas herramientas de trabajo para ti y consideras que tienes que tener el mejor equipo posible y los mejores objetivos, bien, de acuerdo. De hecho, ya hablamos en su momento que determinado equipo te puede ayudar a conseguir fotos que con un equipo más, digamos, menos avanzado, a lo mejor no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero sobre todo, en el caso que yo deduzco por lo que tú me comentas, que estás empezando o que quieres empezar poco a poco, yo no te recomendaría que hagas una inversión fuerte en una cámara como tú planteas, una cámara que marque la diferencia. A ver, yo siempre con este tema siempre he planteado una idea. Cuando alguien me hace la pregunta o me hace la consulta, yo siempre intento transmitirle lo siguiente. Vamos a dejar claro que hay dos partes, ¿no? De momento hay más partes dentro del equipo, pero bueno, vamos a centrarnos en cámara y objetivos. Y yo sé que lo más atractivo, lo que más nos gusta en general a todos, es comprar cámara nueva. Es un artilugio que, bueno, se ve, se puede tocar, si tiene muchos botones es todavía más guay, si la pantalla es más grande es genial, es estupenda. Fíjate tú en esta pantalla qué bonita se ven las fotos. Todo eso nos llama la atención. Y si estamos, por ejemplo, que vamos a hacer fotos con un compañero y vemos que en su pantalla las fotos se ven súper chulas y en la nuestra no, decimos, jo, pues algo tengo que estar haciendo mal. Porque fíjate en su pantalla qué bien se ve y en la mía se ve fatal. Eso de entrada puede ser porque nosotros tengamos configurado de forma diferente el perfil que estamos aplicando a las imágenes, ¿no? Entonces, yo insisto, sé que plantearnos la compra de una cámara nueva es genial, es maravilloso. Nueva cámara, con eso ya vamos a hacer fotos mucho mejores. Y yo creo que estás confundido, Álvaro, si esa es tu idea, ¿no? A ver, está bien que compremos cámaras, vamos a decir, relativamente modernas, ¿no? Por una serie de cuestiones técnicas. Una cámara de hace 10 años va a tener una respuesta al ISO bastante más negativa que la que vamos a conseguir de cualquier cámara, vamos a decir, de gama baja, media, de las que nos podamos comprar ahora. Pero es que no solamente es importante el sensor, es muy importante también los objetivos que le vamos a poner a ese sensor por delante. No vale que... Bueno, no vale. A ver, vale todo, ¿eh? Pero yo no te recomiendo que te gastes una cantidad importante en una cámara, 1.500, 2.000, 2.500 euros, y luego resulta que estés usando objetivos del kit, por ejemplo. Que no digo que no se puedan usar, ¿eh? Ojo, cuidadito con esto. Pero mi consejo, y lo que yo siempre recomiendo es, no inviertas tanto en una cámara moderna, una cámara nueva, sino invierte mejor en objetivos. Esos objetivos vamos a, digamos, vamos a plantear que es, va a ser la base del sistema que tú vas a adoptar. Ya de entrada tienes que plantearte con qué cámara, mejor dicho, con qué marca vas a trabajar. Que esto, al final, esto es un poco como una relación. Como un matrimonio. Total. Con qué marca te vas a casar. Eso es, entonces, claro. Que parece una tontería, de verdad, pero es que, o sea, lo he dicho así un poco a la ligera, pero es que no lo es. Claro, es que es así. Los objetivos son una inversión. Eso es, eso es. Entonces, tú tienes que plantearte lo primero, antes de, creo yo, antes de pensar en esa cámara que tú tienes en tu mente, en tu cabeza, a ver, lo primero, yo creo que lo primero que tienes que hacer es plantearte exactamente qué tipo de fotografía es la que más te gusta hacer. No es lo mismo un equipo para hacer fotografía de paisaje, por ejemplo, que para hacer retratos. Vamos a partir de la base que estamos hablando de paisajes, por lo que se deduce en el mensaje, que tú hablas de mis fotos y tal. Bueno, entonces, si nos centramos en paisaje, ya te digo, tienes que plantearte, o sea, varias cuestiones. Lo primero, ¿qué va a ser? ¿Un experimento para probar si esto te gusta o no te gusta? Porque si es así, ya de entrada no te gastes mucho dinero, porque te la vas a jugar. Bien, personalizando un poco más en ti, tienes una cámara ahora mismo, una cámara de la ama baja, bien. Tú das por hecho que con una cámara nueva vas a hacer mejores fotos. Y yo repito, ¿te has planteado el invertir en objetivos que quizás la cámara todavía pueda aguantar? No sé, por ejemplo, a ver, yo luego voy a contar mi experiencia, que ya la he comentado, pero bueno, tú Sandra, tú cuando empezaste con este mundo de la fotografía, ¿cuáles fueron tus pasos? Primero que compraste, que fuiste comprando después, porque eso nos puede servir también de ayuda. Sí, a ver, yo es que creo que aquí la pregunta que se tiene que hacer Álvaro, que fue más o menos la que yo me hice, es a ver, ¿para qué quieres la cámara? Básicamente, ¿qué tipo, es lo que has dicho tú, no? ¿Qué tipo de fotografía vas a hacer? ¿Cuándo la vas a usar? Es decir, ¿con cuánta frecuencia? Y qué es lo que quieres conseguir con ella, qué tipo de fotografías. Y luego, si quieres, Rafa, entramos ya en otro apartado que creo que también es importante, pero a lo mejor quizás no es tan relevante para este episodio, que es cuánto presupuesto tienes. Claro. Entonces, yo en mi caso, realmente, cuando me compré mi primera reflex, o más bien cuando me la regalaron, que fue un regalo de cumple, pues estamos hablando del 2007, yo básicamente lo que quería era aprender a usar una reflex, porque hasta entonces lo que había tenido era cámaras compactas y no me había salido nunca del modo automático. Entonces, yo quería tener una cámara que me diera un poquito más de flexibilidad con respecto a una cámara compacta, en el sentido de que le pudiera cambiar el objetivo, y luego quería un trasto que me animara a salirme un poco del automático y empezar a trastear por lo menos con los modos semiautomáticos. Un poco lo que tratamos en el episodio de manual automático, en el episodio anterior, en el 64. Claro, viendo que yo era una principiante, yo lo que me planteé es decir, bueno, pues en principio las dos marcas potentes que hay ahora mismo son Canon y Nikon. Mi padre siempre había tenido Nikon, con lo cual dije, bueno, pues Nikon. O sea, hice un poco pito, pito, gorgorito, la verdad es que tampoco me... Y no sé por qué, es que no sé por qué siempre le he tenido como un poco de tirria a Canon, pero es algo totalmente visceral, no tiene ninguna explicación. No sé, es como una marca que me da un poco de rabia, me parece una marca un poco prepotente. Esto no se lo he dicho nunca, Rafa, eh, ojo. Voy a hacer como que no te estoy oyendo, porque para los que no sepan, yo soy colaborador de Canon España, entonces yo ahora mismo estoy cerrando los oídos, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente tenía la duda entre una de 80, que era la cámara que tenía mi hermano, y una de 40. Y al final, pues preferí la de 40 básicamente porque era una cámara más ligera. Yo siempre he dicho que tengo las manos relativamente pequeñas y como las... digamos que lo que yo buscaba en la cámara era lo que os he comentado y las dos me lo daban. Es verdad que la de 80 tiene un... pues pues tenía un sensor un poquito mejor, o sea, mejor rendimiento en el ISO, un enfoque automático un poquito más rápido. Pero bueno, yo realmente lo que... para lo que la quería era para hacer fotos de viaje. Además, en ese momento estaba viviendo en Australia y lo que quería pues era sacar mejores fotos de los sitios alucinantes a los que estaba yendo y estaba un poco cansada de mi Lumix básica, que hacía unas fotos súper chulas, pero que me parecía que se me quedaba un poco corta y quería ir... y sobre todo quería... no es que se me quedara corta para hacer fotos, sino que se me quedaba corta para lo que yo quería aprender y el rendimiento que le quería sacar de la cámara. Es decir, quería dominarla un poco más. Y entonces eso fue lo que hice. Y luego ya de ahí, pues lógicamente, cuando ya vi que más o menos manejaba bien la cámara, que me sentía cómoda con los modos de disparo que tenía y con las fotos que hacía, que además yo hacía las fotos con el kit básico, después lo siguiente que hice fue que me compré un... pues el tele que nos hemos comprado todos los principiantes, el 50-200. Y la verdad es que lo usaba poquísimo. Entonces cuando me cambié de... cuando ya decidí cambiarme de cuerpo... o sea, lo usaba poquísimo porque es que me parecía un rollo estar todo el rato cambiando. Realmente hacía pocas fotos a distancia focal larga. La mayor parte de las fotos las hacía a distancias focales o medias o cortas. Y con el 18-55 me las apañaba estupendamente. Luego además muchas veces iba a sitios que había mucho polvo y entonces me ponía... o sea, solo de pensar que me iba a entrar porquería en el sensor me ponía mala. Me sigo poniendo mala, ¿eh? Hoy, 13 años después. Entonces intento cambiar el objetivo lo menos posible. Entonces luego ya me cambié a una Nikon D7000 y me compré el típico 18-200 que sirve para todo. No es muy luminoso, pero es que me venía genial otra vez para el tipo de fotografía que yo hago, que es un poco fotografía todoterreno, porque ya lo he dicho 200 millones de veces que la fotografía de viaje se engloba muchas cosas. Entonces yo de repente estoy haciendo un paisaje, luego me voy a un mercado, luego necesito hacer un retrato, entonces necesito tener una distancia focal de un 85-100 para que haya un poco de bokeh. En fin, que necesito algo muy versátil. Y entonces, bueno, pues seguí con Nikon porque realmente me parecía que las ópticas pues tenían una calidad razonable para el dinero que yo estaba dispuesta a gastarme. Y entonces pues esa fue un poco el principio de mis principios. No sé si quieres que siga con esta historia de Abuela Cebolleta. Bueno, sí, te parece, ahora cuento yo un poquito cómo fue mi introducción también en el mundo de... Claro, claro, a esa marca prepotente que representas. Perdón, ¿eh? Es que me ha salido del alma. Bueno, a ver, yo vengo del mundo de las compactas. Yo estaba utilizando, bueno, empecé utilizando dos compactas, mejor dicho tres, de la marca Sony. Y bueno, yo me arreglaba con aquello, ¿no? El caso es que en un momento dado yo dije, bueno, pues yo quiero hacer algo un poquito más serio, me gusta esto. A ver, yo en mi caso sí que quizá cuento con, bueno, iba a decir con ventaja, ventaja, bueno, no sé si es ventaja. Yo tenía muy claro el tipo de fotografía que quería hacer. Y eran fotografía de paisajes. Eso era lo que tenía clarísimo. Entonces, digo lo de la ventaja porque hay gente que a veces me dice, es que no sé muy bien todavía, es que me gusta todo, quiero probar diferentes palos y luego ya decidirme, ¿no? Bien. Yo en mi caso, como lo tenía claro, que quería hacer fotografía de paisaje, dije, bueno, pues venga, vamos a ver qué hay. Y en mi caso, yo tenía claro que quería acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo había visto, bueno, una serie de fotografías en un foro en el que estaba. Y a mí me gustaban mucho los colores de Canon, en fin, esa calidez que para mí, en mi opinión, ¿eh? Aquí, por favor, dejad un poquito de lado que yo trabaje con Canon o no. Es siempre una opinión muy personal. A mí me gusta esa calidez, esos colores quizá más cálidos que los que ofrecen otros sensores. Entonces dije, pues yo quiero Canon. Bueno, entonces, claro, empecé a buscar. Coincidió que en aquel momento estaba a punto de salir la 20D. Bueno, pues salió la 20D y yo tenía el presupuesto justo para poderme comprar o una 20D con el objetivo del kit o una cámara de segunda mano con un objetivo mejor. Y yo, vamos, lo tuve clarísimo. Yo dije, a ver, vamos a ver. La 20D sí es la cámara que sale ahora mismo, tiene muchas mejoras y tal, pero si yo todavía estoy empezando, no sé manejar la cámara. Entonces lo que hice fue comprarme una cámara de segunda mano, una 10D, que era la cámara que hasta ese momento estaba en el mercado, dentro de esa gama, me refiero. Y dije, bueno, pues me voy a comprar esa cámara y me voy a comprar un objetivo mejor. Yo tenía muy claro que, como ya digo, me gustaban los paisajes y entonces dije, pues un angular. Y busqué también un angular y, de hecho, me compré primero un Canon 1740 f4 cuando todavía no tenía cuerpo de cámara. Y, bueno, lo tenía guardado en un cajón, lo miraba, en fin. O sea, yo me decía para mí, pues nada, algún día tendré una cámara y lo podré usar. Y, en efecto, así fue. Como digo, me compré una 10D de segunda mano y, en mi caso, lo que hice fue tener claro eso, que quería invertir en buenos objetivos y cámaras de momento, para empezar, pues un poquito inferiores. Y, de hecho, ese objetivo me duró, vamos, pues a lo mejor fueron seis años o así hasta que cambié de objetivo. Y, sin embargo, de cámara cambié porque después de la 10D... Bueno, de hecho, la 10D me la cambiaron por una 350D nueva a estrenar. Porque la persona que... Le pasaba un poco como a ti, pero al revés. La persona que tenía esa 350D tenía la mano muy grande, no como tú, que dices que eres pequeña. Y, claro, es que se le escapaba entre las manos y, nada, pues chateando con él me dice, joder, ¿qué quiere una 10D? Digo, pues hombre, yo tengo una. Pero, claro, le dije, vas a... O sea, sales perdiendo porque el sensor de la 350D era mejor y tal. No, 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 que te la cambio, que te la cambio. Y sí, sí, hicimos el cambio. Yo encantado. Con la 350D para mí fue una cámara fabulosa porque fueron mis inicios. No controlaba todavía mucho. Y tengo fotos que, vamos, para mi gusto, estoy muy contento con esas fotos hechas con esa cámara. Y a partir de ahí yo he ido cambiando de cámaras ya con el paso de los años, pero siempre con la idea de invertir en buenos objetivos. Porque es lo que comentaba antes. He ido cambiando de cámara muchas veces y los objetivos han ido permaneciendo conmigo tiempo y tiempo y tiempo. Yo en mi caso empecé con el 1740 y después me compré un 70200. A mí, digamos, las focales intermedias entre 40 y 70 me daban un poco igual porque yo quería... Siempre, además, eso ya los que me escucháis en el podcast ya sabéis que a mí me gusta hacer mucho paisaje con tele. Entonces yo quería angular por abajo y tele por arriba. Y, bueno, lo de angular por abajo es un decir porque hay que tener en cuenta que esas cámaras todas tienen factor de recorte, que el 17 no es 17, que es un 20 y tantos. Pero, bueno, así fue un poco, ¿no? Pero, bueno, a ver, la idea de esto no es aquí contar la colección de cacharrería con la que empezamos, sino más bien la idea de... Empieza con algo, pues eso, inferior, creo yo. Una cámara no tiene por qué ser la de última generación, pero empieza formándote una buena base de objetivos. Eso creo yo que es importante. Una vez que hemos hablado ya de todo esto, el tema de objetivos, de cacharrería y demás, creo que habría que abordar un tema para mí muy importante, que te voy a dejar, de hecho, que hagas tú la introducción en un par de minutos, que es el tema de la formación, que para mí es mucho más importante que todo esto que estamos comentando. Pero, bueno, si te parece, antes de nada tenemos un mensaje para los oyentes. Así que, cuando quieras. Sí, queremos recordaros que sigue en marcha Next Image 2020, que ya sabéis que es el concurso internacional de fotografía que organiza Huawei y que, además, pues tenéis la posibilidad de ganar unos premios estupendos. Sí, estamos hablando de un concurso que está dividido en seis categorías. Retratos, cortometraje, diferentes perspectivas. Vamos, aquí puedes usar fotos hechas con zoom, con macro, con gran angular. También puedes presentar fotografía nocturna, secuencias de fotos y fotografía cotidiana. La forma en la que podéis participar en Next Image 2020 es a través de tres vías. La primera es a través de la comunidad oficial de Huawei. Luego también podéis hacerlo desde la web de Huawei, entrando en la siguiente dirección, rafairusta.com barra concurso Huawei, todo junto. Y también podéis hacerlo a través de Instagram usando el hashtag Huawei Next Image. Bueno, como veis, de forma simple y sencilla. Eso sí, es importante que todos los trabajos tienen que estar hechos con un smartphone de la marca Huawei. O sea, que si tú reúnes esa condición, que tienes un smartphone de la marca Huawei, tienes hasta el día 31 de julio. Vas a poder ganar uno de los suculentos premios. Estamos hablando de premios en metálico desde mil dólares hasta premios de 10 mil dólares y un montón de teléfonos P40 Pro. Como ya sabéis, si no sabéis, os lo digo yo, es la nueva joya de la marca. Y como os decía antes, pues toda la información del concurso Next Image 2020, por si queréis participar, la tenéis en la dirección, rafairusta.com barra concurso Huawei. Seguimos. Nos habíamos quedado en el apartado de la formación. Entonces, aquí te cedo el testigo, Sandra, para que comencemos con una introducción que hagas tú y luego yo daré también mi punto de vista sobre esto, contando más historias de la vuelo a cebolleta, claro. Sí, bueno, es que yo iba a retomar un poco mi Nikon de 40 y un poco el argumento que había contado al principio del por qué comprarme esa cámara, ¿no? Y precisamente era para aprender. Porque yo creo que la base principal, y creo que esto responde a la pregunta que nos plantea Álvaro, para hacer fotografías mejores o fotografías que te satisfagan o fotografías que te gusten, la base no es que la cámara sea una Leica de 9.000 euros, sino que primero sepas utilizarla y segundo que sepas exactamente qué es lo que quieres hacer y para eso yo creo que la formación es fundamental. Es más, tú me das ahora una Leica de 9.000 euros y seguro que hago unas mierdas, pero pinchadas en un palo, porque es que para empezar no sé enfocar con el sistema Leica. Eso para empezar. Con lo cual, muchas veces eso de tener un equipo de miles de euros no significa que vayas a hacer fotos maravillosas. De hecho, yo he hecho fotos que me encantan con mi teléfono móvil, con mi iPhone. Entonces, para mí la clave, y también hemos dedicado varios episodios a este tema, es la formación. La formación, Álvaro, la puedes hacer de mil formas. Álvaro y el resto de los oyentes, por supuesto, se puede conseguir de mil formas a través de talleres como los que ofrece Rafa, leyendo muchísimo, viendo fotos de los demás. Por favor, ¿cuántos canales de YouTube hay para formarse de los cuales ya hablamos en un episodio anterior? Rafa, esto, sóplame el episodio de los videos de YouTube que no me acuerdo. Lo voy a buscar. Sí, búscalo, porfa. Aparte de los canales de YouTube, hay muchísimos eventos que se organizan online, es decir, eventos que no hace falta ir presencialmente. Y además, bueno, si ya hablas inglés, ahí lo que ya tienes es infinidad de recursos, pero incluso en español hay muchísimas opciones. Entonces, a mí es que es una de las cosas por las que me gusta la fotografía, porque no tiene fin. O sea, yo en el momento en el que ya domino una cosa, siento muchísima satisfacción, pero también resulta algo muy repetitivo. Entonces, a mí lo que me gusta es que yo nunca termino de estar contenta al 100% con mis fotos. Siempre pienso que hay algo que puedo mejorar y que puedo, pues eso, o con lo que puedo experimentar o con lo que puedo hacer cosas nuevas. Y también me gusta muchísimo meterme, por ejemplo, de vez en cuando en mi catálogo de Lightroom o en las fotos que tengo publicadas en Flickr y ver un poco la evolución. No tiene nada que ver. Las fotos que hacía con mi D40, que encima, para más inri, empecé tirando en JPG, que es que ahora mismo me tiro de los pelos. Hay algunas fotos con las que estoy súper satisfecha y son chulísimas y no tiene nada que ver que estén hechas con una D40 o con la cámara que tengo ahora. Seguramente me habrían salido igual. Pero hay otras tantas que si ahora volviera a los sitios a los que fui, diría, uff, es que haría unas fotos completamente diferentes. Entonces, y no tendría nada que ver. Y seguramente si volviera a tener una D40, da igual, las fotos las haría diferentes, pero no porque ahora tenga una Sony A6000, que tampoco es ni siquiera un camarón, sino porque yo sé mucho más de lo que sabía entonces. Y para eso la formación es fundamental. Dos cosas. Episodio 59. Aprendiendo fotografía a través de YouTube. Esa es la primera. Y la segunda, pues ya que has estado hablando de si procesado, evolución, tal y cual, ¿qué te parece si preparamos un episodio hablando de ese tema? Ah, me parece fenomenal. Sí, sí. Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes a ver si les apetece. Y yo por mí sí. Ya sabes que yo siempre estoy encantada de hablar de cualquier cosa que esté relacionada con la fotografía. Y que más o menos pueda dar una opinión que aporte algo. Vale. Pues yo como tengo línea directa con los oyentes, acabo de decidir que lo vamos a hacer. Y ya está. Digo, es que me ha parecido una idea muy interesante y yo creo que sí que se puede plantear. De todas formas, claro que sí, vamos a escuchar a ver lo que nos dicen. Pero yo creo que sí que puede ser un tema interesante. Un poco también para que comentemos cómo iniciamos nosotros todo este camino y cómo nos ha ido. Claro que sí. Lo dejamos ahí macerar como tus fotos cuando haces una sesión. O yo las mías también. Pero menos tiempo. No, sí, sí, hombre, sí. Pero bueno, que lo ponemos ahí en la lista de los temas que tenemos para futuros episodios. Y a mí me parece buenísima idea. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Genial. Bien. Bueno, pues sobre lo que estábamos hablando del tema de la formación, ¿no? Tú has, creo que lo has explicado perfectamente. Hay un montón de canales y de caminos por los que aprender hoy en día, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empezaba que esto, ya me lo, seguro que me lo habéis escuchado comentar, que en aquella época no había las posibilidades que teníamos ahora de tantos canales de información. Y yo lo que lo que hice fue aprender con, bueno, con Michael Reisman, un señor fotógrafo que ya falleció hace unos años. Y yo me he criado fotográficamente con él, con sus vídeos. Él publicaba unos vídeos, un DVD cada mes. Y bueno, pues viendo sus vídeos y nada, para adelante, para atrás, viendo cómo trabajaba él, pues así fue como me fui formando. Participaba en varios foros de fotografía, siempre pues eso, mirando fotos, aprendiendo mucho, leyendo. Y al final, yo creo que eso es una parte importante, que es algo personal que tenemos que hacer. Yo creo que hay que diferenciar dos partes. Una, la que podemos hacer de forma individual, nosotros por nuestra cuenta, y luego la que podemos hacer recurriendo, pues eso, bien a un taller, ya sea presencial o sea online o como sea, ¿no? Yo creo que es algo interesante, algo sobre todo que nos puede guiar por el camino que nosotros estamos buscando. A partir de ahí, pues tú mismo tienes que ir evolucionando, avanzando. Y ya digo, yo creo que no es tan importante el equipo. Ya hemos hablado de esto. Hay ciertas fotos que para hacer esas fotos vas a necesitar un equipo muy potente, pero hay otras que no. Entonces, yo creo que tampoco es bueno entrar eso en un punto de obsesión. No, no. Es que si no me compro la última cámara de la marca tal o de la marca cual, es que soy un desastre o voy a ser un desastre como fotógrafo. No, Álvaro. Esa no es la cuestión. El equipo es importante, pero no es lo más importante. Es una parte más dentro de todo este engranaje, ¿no? Entonces, nada, yo lo que te digo desde aquí, no te voy a recomendar ni una marca ni una cámara concreta, sino que, bueno, un poco que escuches lo que hemos estado comentando, que reflexiones sobre ello. Y al final esto se trata de trabajar. Trabajar sobre ello, ir aprendiendo, mirar muchas fotos, en fin. Y sobre eso poco a poco, pues entiendo que vas a ir notando mejora, ¿no? Pero ya digo, mucha de la parte, o sea, te toca a ti. Es una cuestión que tienes que currártelo tú. Lo que siempre se decía cuando estudiábamos, hay que hincar los codos, pues bueno, pues aquí también, porque al final esto es, aunque es un hobby o si tú te lo quieres plantear como un trabajo, todavía con más razón, ¿no? Que tendrás que eso, que plantearte que el equipo está bien, pero, repito, no es lo más importante. ¿Te parece? Sí, sí. Yo quizá por resumir y por darle así dos pinceladas a Álvaro y a los oyentes, volvemos a repetir que si hay que centrarse en el equipo son más importantes los objetivos que los cuerpos, que las cámaras. Y por supuesto que es fundamental la formación y sobre todo la paciencia y la persistencia. Porque por mucho que vayas a hacer fotos todos los días durante una semana, esto no es un trabajo de una semana. Esto es una, digamos que un aprendizaje y una experiencia que tú vas adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces tienes que ser persistente, pero tienes que tener paciencia y sobre todo no esperar que de repente te vayan a llover los resultados que tú quieres de la noche a la mañana. La moral siempre arriba, no te desilusiones. Si las cosas no salen a la primera, pues bueno, van a salir a la segunda. Es cuestión de... No, y además, claro, que no pasa nada. Y además que, oye, hay días y días. Hay días que te sale todo redondo y hay otros que no te sale nada. Bueno, pues ya está. Pues vuelves al día siguiente o cuando puedas y lo vuelves a intentar. No pasa nada. Tú haces como yo. Tú sales por la mañana. Que no salen las cosas bien, vas a desayunar. Y al menos te llevas el alegrón de un buen desayuno. Y luego ya al día siguiente lo vuelves a intentar o sales por la tarde también para ver si hay suerte. Bueno, era un toque de humor. Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra. Pues a ver qué nos cuentas hoy, a ver de qué fotógrafa nos vas a hablar y cuando quieras. Bueno, pues en un mundo dominado por hombres, de vez en cuando encuentro alguna fotógrafa que me llama la atención. Obviamente no por ser mujer, sino porque me gusta su trabajo. Y hoy os traigo el trabajo de una fotógrafa que se llama Elaine Lee. Y bueno, pues veréis que yo creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Por contaros así muy brevemente algunos datos de su biografía, nació y creció en Hong Kong y luego estudió Bellas Artes y Comunicación en Chicago. Y os cuento esto porque realmente ella a lo que se dedica es a trabajar en una agencia de publicidad. Empezó su carrera profesional en varias agencias, primero en Chicago, luego en Hong Kong y ahora en Sydney, donde vive actualmente. Y ella lo que es directora artística de una de las grandes agencias publicitarias que hay en Australia. Lo interesante de todo esto es que también es fotógrafa freelance y básicamente lo primero que me llamó la atención de su trabajo fue un elemento que he estado viendo en los últimos meses barra años. Y es que parece ser que todos los fotógrafos que van o que viven en Hong Kong se centran en una temática como estilo ciberpunk, casi muy tipo años 80, con unos tonos muy tipo así neón, magenta, violetas, azules, algo así como muy frío. Un poco siguiendo el trabajo de él que creo que se ha convertido en el fotógrafo icónico de esta corriente que se llama Liam Wong y del que os hablé ya en esta misma sección en el episodio 49. Entonces encontrar a alguien como Elaine que se conoce la ciudad de cabo a rabo y que de repente se sale completamente de esta moda me resultó bastante gratificante y bastante refrescante. No que no me guste el tema ciberpunk, de hecho ya os digo que hablé de Liam Wong en otro episodio, sino que cuando notas que alguien busca hacer algo diferente lo agradeces. Un poco en línea de otros perfiles que he destacado en esta sección, a Elaine le entró el gusanillo de la fotografía pues básicamente como pasa muchas veces por casualidad. Ella empezó abriéndose un perfil en esa serie, perdón, en esa red social que ya sabéis que me gusta tanto, que no voy a nombrar, así los habituales ya sabéis de lo que estoy hablando. Y bueno pues empezó a subir fotos en 2012 y así pues poco a poco con la tontería subo una foto dos, tres, pues ya va por los 270.000 seguidores y subiendo. Que no está nada mal, la verdad, hay que reconocerlo. O sea, una cosa es que no me gusta en la red social y otra cosa es desmerecer el trabajo de Elaine. Es curioso porque ella se define como exploradora urbana, que es un término así que no acaba de tener una definición muy clara, pero bueno básicamente lo que hace es mucha fotografía de calle, mucha fotografía de paisaje urbano y de arquitectura. Lo que pasa es que bueno, luego también hace fotografía de viajes, de hecho si no, no estaría en esta sección. Y en su página web pues podéis ver fotos de Nepal, de Nueva Zelanda, de Irán, por ejemplo, de Finlandia, donde realmente pues eso lo que, o sea, son destinos que destacan principalmente por sus paisajes de naturaleza. No tienen nada que ver con el entorno urbano, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, se define como exploradora urbana y ella se describe como una persona a la que le gusta, perdón, vagar por la ciudad, descubrir rincones que se salgan de lo habitual y bueno, un poco pues eso, vagabundear hasta encontrarse algo que le llame la atención, ¿no? Mucha parte de su trabajo, obviamente, después de haber pasado tantos años en Hong Kong, pues se centra en esta especie de megalópolis brutal donde se dan unos contrastes muy espectaculares, tanto por el clima que tiene tan particular como sobre todo por la densidad de población y cómo todo se concentra en un espacio geográfico tan pequeño. Pero también creo que os recomendaría que pasarais un rato visitando las diversas galerías que hay en su página web con otras temáticas, ¿no? Otras temáticas distintas como por ejemplo, aparte de obviamente la fotografía de viajes, fotografía a sitios abandonados, de repente hace retratos, hace foto aérea o foto de calle. Con lo cual tenéis, es una fotógrafa bastante polivalente y que le gusta tocar bastantes palos. Con lo cual es muy interesante ver cuál es su perspectiva de todas estas temáticas y cómo las explota en distintos entornos, ¿no? Otra cosa que os quería decir es que las imágenes de Lane se caracterizan por ser muy sutiles, tienen mucha sensibilidad. Si nos centramos en Hong Kong, por ejemplo, bueno, pues yo creo que muchos asociamos esta ciudad con, pues eso, una jungla de cristal, donde el asfalto, el calor, la humedad, la hacen como muy pesada, muy ruidosa. Y sin embargo, ya veréis que ella muestra una cara muy distinta de la ciudad. Además, es muy curioso ver cómo evoluciona primero centrándose en su arquitectura y luego centrándose más en la gente, que al final ella lo que considera es que la gente es la que hace la ciudad y el sitio y no que el sitio modelea a la gente. Y luego también en el caso de los viajes es interesante porque son viajes de trabajo, no son viajes personales, sino son viajes que ella ha concertado a través de organismos locales de turismo. Y es muy sorprendente la capacidad que tiene de crear imágenes que se salen por completo de lo que precisamente muchas veces tienen en mente las personas de los organismos de turismo con unas imágenes como muy convencionales, muy de revista, muy de postal. Y Elaine, sin embargo, da un giro de 180 grados y consigue que esos destinos prácticamente dejen de ser turísticos. O sea, que tú veas la esencia y que descubras a través de sus imágenes realmente cómo son esos sitios. Por supuesto, siempre mostrando la cara amable, pero de una manera yo creo que mucho más natural y mucho más, no sé cómo diría, no sé cómo llamarlo, como poco preparado, ¿no? Como mucho más, no sé, ahora no me sale la palabra, espontáneo, exacto. Esa era la palabra que estaba buscando. Y luego también si os fijáis en el procesado, realmente son fotos que están como muy desaturadas. O sea, no abusa de la calidez o de la frialdad que puedan tener algunos tonos, sino que es, no sé, un rollo un poco más colores pastel, unos contrastes mucho más tenues. Es muy curioso también cómo aborda el tema de los cielos blanquecinos, ¿no? Que en todo lo que son los destinos cercanos al Ecuador, pues estos cielos son terribles. O sea, yo es que nunca sé cómo gestionarlos y sin embargo ella consigue gestionarlos muy bien y que realmente el cielo pase completamente desapercibido. A mí lo que me pasa muchas veces es que yo tengo ahí un manchurrón blanco y no sé qué hacer con él y no sé cómo currarme la composición para que realmente el cielo no, pues eso, no sea ahí un espacio negativo enorme que no me aporta nada. Y ella lo trabaja muy bien y es algo que me ha llamado mucho la atención y en lo que he pasado un buen rato fijándome, ¿no? Así es que, bueno, pues para concluir os invito a que le echéis un vistazo tanto a su perfil en Instagram como a las fotos que tienen en su página web y que veáis cómo realmente mezcla un poco lo que es el documentalismo con la belleza de la fotografía de viajes y yo creo que consigue una mezcla muy original. Nada, pues nos quedan deberes para estos días, para el fin de semana, yo suelo dejarlo para el fin de semana para repasar la web y estudiar sobre todo ese tema de los cielos que nos comentabas. Sí que me he estado fijando en el tema de las fotos con poco contraste y tal y en efecto, de hecho los negros yo no los consideraría casi casi negros. Estaban como un poquito suavizados precisamente para conseguir ese look que tú me comentabas. Así que nada, deberes pendientes. Venga, seguimos. Nada, pues aquí entra historias del abuelo, historias de la abuela, que ya hemos llegado al final. Espero que a Álvaro le sirva todo esto que le hemos comentado, que analice muy bien el tema de renovar la cámara, si realmente merece la pena, si con eso va a conseguir ese plus que él buscaba. Y nada, si te parece, pues vamos cerrando ya, nos vamos despidiendo, vas explicando cómo pueden contactar con nosotros y todas estas cuestiones que no nos cansamos de repetiros. Sí, ya sabéis que nos encanta que nos planteéis dudas como la que nos ha planteado Álvaro, comentarios o sugerencias para otros temas que podamos abordar aquí en el podcast. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, pues primero a través de la sección de comentarios en el post que publica Rafa en su página web con las notas del programa. Y también podéis hacerlo a través de las redes sociales, en el caso de Instagram, pues podéis poneros en contacto con Rafa a través de los mensajes privados y de su usuario, que es Rafa Irusta. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, podéis mencionarnos a Rafa o a mí o a los dos. En el caso de Rafa, su usuario es Rafa Irusta y en mi caso yo soy Vaya Usa, que se deletrea VA, dos L's, A, U, S, A. Dos cosas más antes de que se me olvide. La primera, que como hemos hablado de formación, pues que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa, que sigue publicando contenido con vídeos y cositas siempre interesantes. Y por otro lado también tenéis el grupo de Telegram en el que siempre se plantean debates también interesantes, dudas y muchas cosas que oyentes del podcast se han animado a plantear. Y bueno, la verdad es que el grupo está bastante chulo. Yo participo poco porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, siempre ahí hay un buen ambiente y yo creo que le podéis echar un vistacito. Creo que sí. Os vamos a dejar, ya sabéis, todos los enlaces en las notas del programa. Y nada, Sandra, lo que te digo siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de hacer compañía a los oyentes. Vamos a seguir dando guerra, por supuesto, y en 15 días estamos otra vez juntos. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Pues sí, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo, Rafa, y gracias por dejarme estar aquí un episodio más contigo. No, faltaría más. Bueno, pues nada, ya por mi parte simplemente es la despedida. Recordaros que tenemos ahí casi casi ya la vuelta de la esquina, todavía queda, pero bueno. Taller Selva de Irati, los días 16, 17 y 18 de octubre. Quedan pocas plazas. rafaiusta.com barra talleres. Nada más y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Gracias y un abrazo fuerte a todos.